Esta es mi historia. Y es real. Así es como me atreví a dejarlo todo y lanzarme a la aventura. Todos me decían, no lo hagas. Pero en ese momento yo lo vi claro. Lo hice. Fracasé. O quizá no. Quizá fue una victoria. Pero desde entonces decidí vivir sin miedo. Gracias.